Queridos amigos, si echamos un vistazo al mapa del mundo y lo analizamos con detalle, nos daremos cuenta de que hay fronteras muy particulares. La de España con Marruecos, a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, es una que suele llamar mucho la atención. La de Israel con Gaza y Cisjordania también es una de las más particulares que os voy a contar. Pero os hago una pregunta. ¿Conocéis alguna isla con alguna frontera un tanto extraña? ¿Conocéis el caso de alguna isla partida por la mitad y en la que las dos mitades, digamos, por ser educados, no se soporten mucho? Pues sí, esas islas y fronteras existen. Quizás muchos estéis pensando en la frontera que separa Brunei de Indonesia, o en la que parte la isla de Chipre en 2, o quizás también Irlanda. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a viajar hasta el sudeste asiático, ni tampoco nos vamos a quedar en la vieja Europa. Hoy encontraremos a nuestros protagonistas en pleno mar Caribe. Porque sí, en el Caribe hay otra isla que también acoge a dos países. ¿Sabríais decirme cuál? 3, 2, 1… Premio. Efectivamente, hablamos de la isla de la española. Y aquí, queridos amigos, es donde nos encontramos a la República Dominicana y a la República de Haití. Dos países muy diferentes entre sí, tanto por su cultura como por su desarrollo económico y social. De hecho, si recordáis el vídeo que en VisualPolitik hicimos sobre Haití hace no mucho tiempo, sabréis perfectamente que esta isla podría ser el tablero perfecto para el juego Hombre Rico, Hombre Pobre. Hablamos de dos países que además comparten una turbia historia de antiguas luchas fronterizas, algo que parecía ya superado. Sin embargo, en los dos últimos años las tensiones fronterizas han resurgido. El auge de las pandillas haitianas ha endurecido la política fronteriza inmigratoria de la República Dominicana. Claro que más allá de las pandillas hay una poderosa razón que ha terminado por multiplicar toda esta tensión. Estamos hablando una vez más de los recursos naturales, especialmente en este caso de uno muy particular, el agua. Queridos amigos, amigas, ¿Cómo llegó a establecerse esta típica y controvertida frontera? ¿Qué está haciendo la República Dominicana para intentar frenar el auge de las pandillas haitianas? ¿Por qué decimos que los dos países de la española están enfrentados por el agua? Pues hoy vamos a responder a todas estas preguntas. Pero antes, antes tenemos que empezar la historia por el principio. Si hay algo que puede unir tanto a la República Dominicana como a la República Haitiana es su pasado como colonias de dos imperios europeos, el español y el francés. Concretamente Haití logró independizarse de Francia en 1804 y la República Dominicana lo hizo de España en 1821. A partir de entonces, lejos de darse la mano, comenzó un siglo de incesantes luchas entre ambos países. Y sobre todo, por una razón. Los constantes intentos de invasión haitianos. Parece que no les bastaba con construir un nuevo país. Tan solo un año después de conseguir su independencia, la República Dominicana fue invadida por el líder haitiano Jean-Pierre Boyer, que dominaría toda la española desde 1822 hasta 1844. Boyer pronto se ganó el odio de los dominicanos con medidas como la expulsión de profesores del país, la expropiación de tierras a la Iglesia o la obligación a pagar parte de la deuda que Haití había contraído con Francia años atrás. Por eso, en 1844, la República Dominicana, liderada por Juan Pablo Duarte y Pedro Santana, entre otros, consiguió independizarse de nuevo, solo que esta vez lo hizo de su vecina Haití. No obstante, los ataques de Haití no cesaron. Por ejemplo, en 1855, el emperador haitiano Faustín I envió 30.000 soldados a la República Dominicana con la intención de volver a conquistarla. Pero esa vez no tuvo éxito. Desde entonces Haití no volvió a lanzar ataques a gran escala para tomar Dominicana. Pero con el fracaso de todas las negociaciones y mediaciones, la nación francófona sí continuó haciendo pequeñas incursiones en territorio dominicano. Pero llegó 1929 y ese año trajo consigo finalmente un tratado de paz que reconocía las fronteras de ambos países de 1856. La República Dominicana tuvo entonces que renunciar a una comarca fronteriza que había sido ocupada por Haití después de 1856 pero, aparte de eso, el acuerdo fue bien recibido por los gobiernos de ambos países. Claro que, por supuesto, la historia no terminó aquí. El acuerdo estuvo a punto de romperse por un terrible y despreciable suceso, la masacre del río de Ajabón en 1937. Y es que, veréis, en 1930 llegó al poder en la República Dominicana este hombre que veis en pantalla, Rafael Leónidas Trujillo, un teniente coronel y jefe del Estado Mayor que dio con éxito un golpe que lo encumbró en el poder. Con Trujillo, la política hacia los haitianos se endureció hasta niveles, podéis creerme, completamente aterradores. El resentimiento histórico por las constantes invasiones haitianas y, sobre todo, una ideología abiertamente racista, hicieron que Trujillo ordenara la limpieza étnica de los haitianos en Dominicana. Sí, habéis escuchado bien. Entre el 2 y el 8 de octubre de 1937, el ejército dominicano acabó con la vida de entre 9.000 y 20.000 haitianos. Fue una auténtica y atroz masacre. Sin embargo, el acuerdo se mantuvo en pie y al final, tanto el dictador Trujillo como el haitiano Elliot Scott pusieron fin definitivamente a las disputas fronterizas en 1942. Desde entonces, la frontera quedó libre de batallas y tanto haitianos como dominicanos han podido pasar de un lado al otro con relativa facilidad. No obstante, como os decía antes, desde 2021, la frontera ha vuelto a ponerse al rojo vivo. Y todo por una nueva amenaza capaz de romper todo. Las pandillas haitianas. Atentos. Creo que todos sabemos que América Latina está viviendo una oleada de violencia que está haciendo que países que parecían razonablemente seguros hace tan solo 5 años, como Ecuador, Chile o Costa Rica, estén ahora registrando alarmantes datos de criminalidad. No obstante, pese a lo preocupante de la situación de estos países, nada se compara a lo que está sucediendo en Haití. Eso sí, ya os contamos aquí en VisualPolitik como el fenómeno de las bandas y las milicias en Haití no es algo precisamente nuevo. De hecho, las podemos rastrear hasta los años 50 con los llamados Tonton Makut durante la dictadura de los Duvalier. Normalmente estas bandas han estado al servicio de políticos y empresarios que han buscado tanto protección como mayores cotas de poder. Sin embargo, en 2021 nos encontramos con una noticia que cambiaría el panorama haitiano de forma drástica. Fijaos. El presidente haitiano Jovenel Moïse asesinado en su domicilio por hombres armados no identificados Efectivamente, mis queridos amigos, en julio de 2021 unos mercenarios, en su mayoría colombianos, asesinaron al entonces presidente Moïse. En ese momento este hombre que veis en pantalla, Ariel Henry, tomó entonces la presidencia del país de forma temporal. Pero, a pesar de ello, las bandas notaron que el asesinato de Moïse había dejado un tremendo vacío de poder. Un vacío que, por supuesto, no tardaron en llenar. Actualmente este país cuenta ya con cerca de 200 bandas, de las cuales 100 tienen presencia en la capital haitiana, Puerto Príncipe, que se ha convertido en una auténtica jungla de pandillas depredadoras. De hecho, para muchos, la capital ya ha caído por completo en manos de estas pandillas. Bandas como el Mawosod 400, considerada la más extensa de todo el país, o el G9, la coalición de bandas más poderosa de todo Haití, ya controlan las costas de Puerto Príncipe, que es donde se encuentran las terminales portuarias más importantes para el comercio del país. Algo que, como os podéis imaginar, les otorga un enorme poder. Pero para que os hagáis una idea del poder que han acumulado, tenéis que saber que el G9 llegó a tomar la terminal Barreux, que es la principal terminal petrolífera de todo el país. Haití quedó entonces desabastecida de combustible y la Policía Nacional tuvo que redoblar sus esfuerzos para poder recuperarla. Queridos amigos, la situación de violencia en el país caribeño ha llegado a tal nivel que incluso el propio presidente interino Ariel Henry ha pedido una intervención militar internacional. De locos. Pero, vale, seguro que muchos os estaréis haciendo una pregunta. Pero, Enrique, ¿en qué afecta todo esto a la República Dominicana? Pues veréis, lo cierto es que Dominicana juega aquí un papel crucial por una simple razón. Es uno de los ejes principales del tráfico de narcóticos y de armas del que se benefician las bandas haitianas. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la República Dominicana es uno de los principales puntos de acceso para las armas que llegan desde Florida y que se dirigen a las pandillas haitianas. De hecho, para que os hagáis una idea, en los primeros 6 meses de 2022, y tan solo en el puerto de Aina, en Santo Domingo Oeste, se confiscaron 112.000 unidades de armas y munición procedentes de Estados Unidos. Y no solo eso, la República Dominicana también juega un papel fundamental en el tráfico de drogas. Un negocio fundamental para las pandillas haitianas. En otras palabras, que la República Dominicana se ha convertido en una especie de mercado del crimen para las pandillas haitianas. Un mercado tanto de entrada como de salida. Porque hablamos de una isla que se ha convertido en un punto de distribución importantísimo para el envío de narcóticos tanto a Europa Occidental como a los Estados Unidos. Amigos, esta caótica situación en Haití ha llevado al gobierno dominicano a endurecer las medidas de entrada al país desde el otro lado de la isla. Con el temor de que las pandillas haitianas puedan extender su actividad a Dominicana, el presidente de este país no ha dudado en llevar a cabo una campaña de deportación masiva. Una campaña que no ha hecho distinción ni por edad ni por sexo. De esta forma, por ejemplo, en 2022 llegó a deportar a 171.000 personas, un 102% más que en 2021. Y ojo, porque en 2023 se espera que esta cifra alcance los 250.000 deportaciones. Eso sí, por ahora y pese a todo, las fronteras se habían mantenido relativamente abiertas, especialmente para poder facilitar el comercio entre ambos países. Sin embargo, algunos acontecimientos recientes están cambiando esta realidad. Las tensiones en la frontera han vuelto tras décadas de relativa estabilidad. Y amigos, Avidaner está demostrando que no se toma en broma la situación. Fijaos. ¿Recordáis el revuelo mundial que hubo cuando Donald Trump dijo que quería construir un muro con México? Esta propuesta fue una idea que marcó su campaña y sobre la que los medios internacionales no pararon de hablar. Bien, pues ¿sabéis quién ha anunciado también la construcción de un nuevo muro y encima está cumpliendo su promesa? Efectivamente, el propio Luis Avinader. Controvertido muro separará próspera República Dominicana y empobrecido Haití. Una vez finalizado este muro fronterizo, una impresionante obra de 4 metros de altura construida con hormigón y acero abarcará unos 164 kilómetros y dividirá a República Dominicana de su vecina Haití. El presidente Avinader ha argumentado que uno de los principales objetivos de este muro es mantener a posibles pandilleros y criminales haitianos fuera de la República Dominicana. Sin embargo, otra de las razones es controlar mejor los flujos migratorios. Y es que Haití es un caos económico y social sumido en profundos niveles de violencia. Así que, como os podéis imaginar, en estos últimos años cientos de miles de haitianos han entrado en Dominicana. Lo que, a su vez, ha creado, por ejemplo, una fuerte tensión en la atención hospitalaria. Y no solo eso, sino que, con toda esta nueva mano de obra disponible, los salarios dominicanos también han caído. Tened en cuenta que los haitianos ofrecen su mano de obra a un menor precio. Y eso explica por qué gran parte de la población dominicana ha recibido con los brazos abiertos esta medida. Eso sí, tampoco faltan los críticos. Muchos dicen que el muro no servirá para nada y que la corrupción de los soldados dominicanos fronterizos dejará pasar haitianos a cambio de sobornos. Al mismo tiempo, otros temen que el muro entorpezca la entrada de trabajadores haitianos que resultan cruciales para la economía dominicana. Pensad, por ejemplo, que el 80% de la mano de obra del sector agropecuario de la República Dominicana es haitiana. Y no obstante, esto no tendría que ser demasiado preocupante porque, al fin y al cabo, no significa que los haitianos no vayan a poder entrar a su país vecino. Solo significa que habrá un control más estricto para el acceso, o lo que es lo mismo, que no tiene por qué afectar necesariamente a los trabajadores haitianos. Sin embargo, en septiembre de este año 2023 nos encontramos con otra noticia que sí que resultó un verdadero shock y que dejaba muy claro que la situación fronteriza entre ambos países volvía a ponerse al rojo vivo. República Dominicana anuncia que cerrará su frontera con Haití por una disputa de agua. La medida ocurre en medio de un conflicto por el acceso a un río compartido por ambos países. Tal y como habéis visto, Luis Abinader ordenó cerrar la frontera con Haití por una disputa por el agua del río Dajabón, también conocido como el río Masacre. Un río que nace y muere en República Dominicana y que durante una parte de su recorrido determina la frontera entre ambos países, pero sin adentrarse realmente en territorio haitiano. Pese a ello, en 2018 Haití comenzó a construir un sistema de riego con el agua de este río para los cultivos de la llanura de Maribarush. La construcción fue suspendida en 2021, pero los agricultores de la zona decidieron retomar ellos mismos la construcción en agosto de este año. Y es que, al fin y al cabo, la construcción ya estaba completada en casi un 60%. Así que cuando los agricultores haitianos retomaron la construcción, Abinader enfureció. Insisto, el río no llega a adentrarse en territorio haitiano más que unos 2 kilómetros, así que los dominicanos consideran cualquier desviación de su caudal como un robo. Así que ante esto, el presidente dominicano exigió que separara la construcción, ya que decía que afectaría a más de 14.000 hectáreas de terreno cultivable dominicano y a la Laguna Saladilla, uno de los pocos humedales del país. Al final, Abinader decidió suspender la emisión de visados a los haitianos y finalmente cerrar por completo la frontera con Haití. Ante esta grave situación que traspasa los límites del país vecino, llegando a afectar de forma directa nuestros intereses y legítimos derechos, hemos entendido la necesidad de dar una respuesta contundente en legítima defensa contra los grupos incontrolables que no obedecen al orden constitucional haitiano. No obstante, el cierre fronterizo no solo ha afectado a los haitianos, sino también a los miles de dominicanos que dependen del comercio con Haití. Por ejemplo, en Dajabón, un pueblo dominicano de la frontera, los ciudadanos viven en gran medida de este comercio. Y cuando las fronteras se cerraron, los estragos económicos se notaron muy pronto. Hay que tener en cuenta que, según el alcalde del pueblo Santiago Riverón, todas las semanas se comercia el equivalente a 4 millones de dólares en el mercado binacional de Dajabón. Y, como en este municipio, también ocurre lo mismo en muchos otros pasos fronterizos como Elías Peña o Pedernales. Por eso, a mitad del pasado mes de octubre, el gobierno dominicano se vio obligado a reabrir, parcialmente, algunos enclares fronterizos para reactivar el comercio con el país vecino. Es verdad que sigue habiendo un control estricto para el acceso de haitianos, pero esto ya supone estar un paso más cerca de la vuelta a la normalidad. Mientras tanto, los agricultores y el gobierno de Haití no han dado su brazo a torcer, defienden su derecho a explotar el agua del río. Y es que, argumentan que, al fin y al cabo, el canal que están construyendo nace en los 2,5 kilómetros de río que se encuentran en suelo haitiano. Y, en cierto modo, es lógico que busquen la construcción de este canal, porque con una inseguridad alimentaria que afecta, al menos, a 5 de sus 11,5 millones de ciudadanos, se estima que el canal podría aumentar los cultivos de arroz de tal forma que podría asegurar alimento para al menos 4 millones de haitianos. Claro que, sea como sea, es innegable que tomar unilateralmente agua de este río que apenas toca Haití parece bastante osado, más aún cuando parece violar los acuerdos existentes sobre la explotación del río. El debate está servido, así que, ya lo veis, la frontera entre Haití y República Dominicana vuelve a ser fruto de enormes tensiones. El aumento de la criminalidad en Haití de la mano de las pandillas y el conflicto por el agua del río Masacre la ha vuelto a poner en el punto de mira. El presidente Abinader ha actuado con contundencia, construyendo un muro, endureciendo las políticas de entrada al país para los haitianos e incluso cerrando parcialmente las fronteras. Muchos lo han apoyado y otros lo han tildado de exagerado, ventajista y populista. Que sabe que este tipo de medidas son muy populares entre un electorado llamado a votar en mayo de 2024. Pero, ¿qué creéis vosotros? ¿Pensáis que son medidas justas o exageradas? ¿Diríais que serán capaces de lograr un acuerdo que reabra las fronteras? Pues podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos nuevos vídeos todas las semanas. Así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguno de los siguientes. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.